Cuando escuchás que tu ex dice las cosas que dice, ¿qué te pasa? Ya nada. Y a veces las violencias psicológicas son... los golpes no se ven. ¿Pero él te agredió físicamente? Bueno, ese fue el punto. No voy a dar detalles, pero... Ayer lo leí, que te empujo contra una paleta. Sí, claro. Entonces para mí no hace falta que... No voy a dar detalles, no hace falta, a pocas palabras, buen entendedor. Creo que ese fue mi... ahí fue mi alerta. Creo que lo que repercute a nivel opinión pública es la violencia psicológica de la que ella habla y sobre todo un hecho de violencia física en la cual vos la habrías empujado contra una pared. Yo ya lo dije en infinidad de veces y se lo dije al fiscal. Yo declaré al fiscal y le dije que eso no pasó nunca. Se lo dije a mi hija. Es completamente falso. Bueno, nosotros discutimos mucho. Llegó un momento donde había cosas que no las podíamos sostener y no había manera de sostener la vida que estábamos haciendo. No había manera, chicos, ya está. Y eso fue desgastando y nos fue desgastando y se terminó, se terminó el amor. Y estoy diciendo lo mismo que digo hace dos años. Lo que pasa es que para mí es una tortura. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando el día que digan, muchachos, todo se terminó. Yo todo el día me levanto esperando ese mensaje. ¿Cuándo se va a terminar? Cuando el fiscal diga que se terminó. Yo nunca le fui infiel a ella. Lo dije mil veces. Pero bueno, ya está. Es dar vueltas sobre lo mismo. Yo hace dos años que estoy pasando por esta situación. Y ya está. Yo trato de proteger a mi gorda. Nada más. Yo nunca hablé mal de ella y nunca hablé de ella. Esto se instala y yo salgo a defenderme porque ella sabe hablar de mí. De hecho, en ese audio que yo le mando enojado, el único audio que le mandé en dos años de paración, porque estaba agotado, donde le digo, no hables más de mí. Nosotros tenemos una casa que está hipotecada a 25 años. Estamos endeudados hasta en la cabeza. Entonces, mi único planteo era, vendamos la casa, compremos algo más chico para cada uno y listo. Ese es el conflicto. ¿Y ella qué postura tenía? No hay que vender la casa. ¿Y vos qué postura tenés a partir de lo de ella? No se puede sostener, chicos. No se puede sostener. ¿Le tenés miedo? No, yo no le tengo miedo a nada. Lo único que le tengo miedo es que le pase a mi hija. ¿Cómo le voy a tener miedo a ella? ¿Cómo está? Bueno, ¿por dónde empezamos? Porque la verdad que yo nunca lo había escuchado. Ayer hablaba, claro, por eso. Vamos a empezar por diferentes frases que me parecieron importantes. Una, cuando él habla con su hija, porque lo ve claramente. Esto sale en todos los medios después de la nota de María Fernanda en Infobae. Y le dice, habla con ella, no sé qué edad tiene, la niña, nueve años, ocho años. Sí, nueve. Le dice que es falso. Dice, eso que se está diciendo de papá es falso. Es que es terrible. Ya, es muy fuerte. Y después otro tema importante, que creo que es el tema fundamental de esta separación, tiene que ver con la casa. Con la casa. Con la casa y con este crédito UBA, que la verdad que cambió, cambiaron los términos porque el país se fue a la miércoles, subió todo, se le fue una cuota. Creo que fue el año, antes de este gobierno fue cuando ya se fue medio, se disparó, que ella había hablado, había salido de que la verdad que las cuotas que se habían unido con diferentes familias que también tenían este tipo de créditos. No, por ahí sirven cuando vos no pagás, o sea, en lugar de pagar un alquiler, pagás ese crédito UBA y estás pagando algo tuyo. Estás en el 7.